No puedo encontrar culpables, porque el culpable yo soy Me enamoré de una dama, a quien le entregué mi amor Pero ella no fue sincera, siempre pensó en otro amor Siempre al poner una lumbre, ahí las cenizas quedan Esto que te estoy contando, te digo hay quien lo comprende El carbón que ha sido brasa, con cualquier soplido prende Penso verlo sepultado, a mi desgracia está vivo En el amor y en el juego, no se respeta el amigo Pregúntale al que tú quieras, que yo también soy testigo Dios bendiga a la mujer, por una estoy en el mundo Agravio no he de sentir, siento un amor muy profundo El mundo es ancho y ajeno, el mar es el que es profundo Oh, 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 oh